En consecuencia con la situación epidemiológica por la que transita el país, el despalillo de Quibicán toma las medidas necesarias para evitar el contagio de la COVID-19 en sus trabajadores. Darles distancia a las despaleadoras que son la parte más cargada de personas, o sea donde más personas tenemos, el departamento que más personas, que más cadenas tienen las despaleadoras, ahí las aislamos hasta donde acudimos dentro de los puestos, le dejamos puestos de distancia entre una y otra. Hoy de una plantilla que nosotros tuvimos de 90 despaleadoras estamos trabajando con 54 despaleadoras nada más. La soja ya les dijo que están dentro de los grupos vulnerables, de los grupos que están cuidando niños del primario, del círculo de mandilas. A pesar de las afectaciones en la plantilla laboral, esta entidad continúa en su plan de entrega productiva. Cumplimos nuestro plan técnico económico al 100 y al 120 en los valores. A partir de abril, o sea, ya a partir del mes de mar, debemos de tener afectaciones en cuanto al plan. Ya estamos en espera de que se va a ver la ruta de plan porque estamos trabajando casi que con el 50% de la tropa productiva. El tabaco es uno de los rubros exportables más importantes de la economía cubana, por lo cual continuar con su producción se convierte en una prioridad para los trabajadores de esta entidad. Chabeli Hernández, desde Kivikán, en directo.